Uno de los elementos más básicos para la construcción moderna es el uso de acero de refuerzo, lo comúnmente conocido como varillas y es que esto es lo que nos permite darle la resistencia a la tensión en el concreto reforzado y es que una construcción tradicional de concreto pues es muy raro que no lleve varillas es prácticamente para todos, sobre todo si vamos a construir una obra en vertical como un edificio pues vean que aquí tenemos unas contratraves para una losa de cimentación bastante chonchas y muchas veces al querer ahorrar estamos pidiendo una serie de cosas medio raras porque si la verdad es que vamos a ser honestos, la varilla no es económica y aquí hay una propuesta de este señorón que se llama, donde está, Trivium Maiden entonces donde nos comenta, se pueden utilizar las varillas que salen enteras y visiblemente en buen estado más allá de un poco de oxígado al derrumbar una travea o castillo lo que quiero entender, a no ser que me corrija, es que si están demoliendo una casa y están demoliendo la travea o castillo y las varillas las quiere reutilizar pues no se ven degradadas o corroídas y pues la respuesta es puedes pero no debes ¿por qué? pues vamos a verlo planos constructivos ¿qué tal? ¿qué tal constructores? ¿cómo están? yo soy el arquitecto José Arroyo y esto es planos constructivos donde ponemos la arquitectura, la construcción y todos estos conocimientos a su alcance y parte de ponerlo a su alcance es que no hagan este tipo de garrafaladas que pues si les digo pueden, si tú puedes agarrar, demueles el castillo y pues órale o la trave o lo que hayas sacado de la demolición y pues ya te empiezas a poner a armar tu varilla lo cual a mí se me hace algo medio complicado de entrada ponerte a demoler ese tipo de elementos si lo vas a hacer con máquina estoy seguro que los vas a deformar a tal grado que va a estar muy difícil o hasta los puedes tronar si los vas a hacer a mano va a ser una friega vas a tardar un montón, te vas a echar un buen ratote tronando todos esos elementos entonces ahí es un tema que digo ay pues si lo quieres hacer pues órale aviéntatelo a ver si puedes pero pues deja de que si pueda en caso de que si pueda aún así estos elementos al estar prácticamente demolidos por así decirlo pues van a tener un desgaste van a fallar a qué me refiero con esto por ejemplo no sé si ustedes sepan pero cuando tienen un arnés hay uno que le llaman la cola de chango que en realidad su nombre formal es la línea de vida en el momento que ustedes se caen y le dieron uso a esa línea de vida lo que se recomienda es cambiarla totalmente inclusive hasta el arnés porque ya se fatigó ya su resistencia no es la misma y eso pasa porque prácticamente pues se jaló hasta que se venció digámoslo así y es más o menos el mismo sistema de lo que sucede cuando una varilla pues tú la demueles pues la vas a romper y hay veces que se truenan a punto que la mayoría de las veces puede romper esa fatiga de la varilla entonces o fatigarla vaya entonces eso lo vemos por ejemplo en un vídeo que tengo en el canal que se llama cómo saber qué tan buena es la varilla donde aquí pues se les hace una prueba de la resistencia de fluencia y se mete a esta máquina donde la máquina tiene un extremo y otro y la va jalando la va jalando hasta que truena nuestros amigos de Tiaza nos invitaron esa vez a su acería y poco a poco van viendo pues hasta que se truene pero eso lo hacen en una muestra de varillita no es como que haya esa misma la voy a usar normalmente cuando trabajamos en acería o algo así pues todos los elementos que salían de acero que se podían reciclar ellos nos hacían demolerlos con el martillo y no es así como que hay déjalos enderezo y todo no se van al fuego otra vez ¿por qué? porque pierden ese temple entonces ahí hay que tener mucho cuidado no hacer eso por favor es de mucho peligro sé que les llega la tentación de decir pues me voy a ahorrar una lana al demoler ese tipo de elementos y yo agarrarlos para pero no, no, no ahí sí, no sé y más si viven en una zona altamente sísmica pues la verdad es que no preferible que ahora sí agarren vayan, compren su varilla nueva y entonces sí sé que es cara espérense un rato no creo ahorita todos, muchas cosas están deflacionándose o se está desacelerando la inflación pero aún así no hagan ese tipo de cosas no pongan su seguridad en riesgo ahí sí les diría que tengan mucho cuidado sé que trato de no ser alarmista para evitar ese tipo de cosas y si lo haces son de esas cosas que te va a funcionar haciendo las cosas mal o sea, es preferible porque así pasa ¿no? haces las cosas mal y hay veces que te pegan chicle y pega y funciona puede ser que sea una varilla que no se haya fatigado que tú no hayas este vencido su límite de fluencia y pues chicle y pega y te funciona pero pues te vas a confiar y lo vas a querer hacer más veces y ahí es donde good bye así que de preferencia no lo hagan puede ser que chicle y pega y que sí que no les pase nada yo no lo recomiendo así que por mi parte es todo constructores espero que les haya servido el video que no vayan a hacer esa brutalidad ya saben si quieren algún proyecto con nosotros o alguna duda pues ahí en los comentarios yo soy el arquitecto de desarrollo y nos estamos viendo hasta luego y nos vemos en el próximo video Gracias.